Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Withering Waves Hoy estamos en el primer subiendo Echos, intentando buildear a un personaje En este caso vamos a intentar buildear a Lanjin, con lo que he logrado farmear Spoiler, no ha sido fácil y no va a quedar en ningún caso un set ni perfecto ni cercano Pero bueno, a ver si al menos queda decente Y a ver que tal va la subida de Echos, a ver si es tan dura como la subida de artefactos de otros juegos Empezamos Vale, pues ya estamos aquí Lo primero, como digo, vamos a intentar buildear a Lanjin Lo primero, tened en cuenta que llevo un arma de 4 estrellas Que da ataque plano y ataque porcentual La idea es, en un futuro, le estoy tirando con los deseos que nos regalan del permanente A la espada de una mano que nos da probabilidad de crítico Con lo cual, en el momento en que la consigas, será más fácil hacer un equilibrio de probabilidad y daño Lo cual no es nada fácil Y en segundo lugar, pues bueno, vamos a intentar hacerle un set de 5 de destrucción Obviamente es lo suyo Con un 4-3-3-1-1 El primer problema que encuentro es Sí que tengo una sin sueño, que esta ya está subida de probabilidad Ha subido un poco de aquella manera Con bonificación de ataque básico y cargado Y ataque porcentual F ataque plano y F defensa Pero bueno, al menos se ha quedado medio usable Hoy por hoy me doy por satisfecho Tengo uno de bonificación de daño de destrucción De set de destrucción, pero tengo uno He capturado 257 millones de ecos He reciclado a través de lo que sería el relicario De este juego 257 millones más Buscando el segundo de daño de destrucción Que era lo que quería del set de destrucción Pero no ha habido manera Así que por ahora me tendré que conformar con uno de ataque Del set de destrucción Para al menos intentar hacerle el bono de 5 Que considero que es más importante Hoy por hoy hacer el bono de 5 Que tener dos de destrucción Y no hacer bono de set Con lo cual de momento tiraremos con Uno de destrucción y uno de ataque Los dos de coste 1 Obviamente son del set y son de ataque Y el día que consiga Otro de daño de destrucción Del set este Pues simplemente se hace el cambio y listo Y a ver cómo queda A ver cómo queda Bueno, como digo La sin sueño ya está subida Por aquí tengo uno O no, no tengo ninguno No, están todos al 0 Este, este Sabía yo que tenía uno Tengo este que está al 15 F defensa plana Pero nos ha dado daño crítico 13,8 Y bonificación del daño de ulti Básicamente Con lo cual, pues oye De momento mal del todo no va Vamos a ver Si lo logramos subir Tengo alguna cosa aquí para quemar Este de momento No había visto Tenía alguno Tenía alguno A ver si este por ejemplo De bonificación de curación Del set de daño fusión No lo quiero para nada Lo reciclaremos Y vamos a meterle de esto Y yo creo que Sin miedo al éxito Lo voy a meter de hecho de todo Vamos al 25 de una Me devuelve esto Lo subimos al 25 Hasta aquí Todo fácil Ahora viene Ahora viene Lo peligroso Tengo 616 afinadores Como veis Prácticamente no he subido nada Estaba esperando a tener Más o menos Algún set para hacer vídeo A ver que nos das Empezamos bien Vida porcentual Ahora dame un poco de defensa Y recuerdos Recuerdos de otro juego Tío En serio Pero por qué me pasa esto siempre Por qué hago estos predicts Por qué me mufo yo solo Tío No iba mal No iba mal Sí que la defensa plana Era una mierda Pero oye Daño crítico Bonificación de la ulti Llevábamos 2 de 3 Que estaban bien Pum Ya se jodió Ya se jodió Bueno De momento Como quede quedará A partir de aquí Será cuestión de ir mejorando Pero al menos Quiero ir dejando Los personajes ya buildeados Vamos con el otro de ataque Vamos a ver primero con este Vamos con el otro de ataque Primero A ver que tengo por aquí Que pueda reciclar Uno de daño crítico Tiene ataque probabilidad No Este no está mal del todo Este tampoco está Este está bloqueado De hecho Uno de ataque Del set de destrucción Pero que no me acaba De convencer Este sí lo vamos a quemar Eh Taque de daño Fusión Tengo 300.000 Este lo puedo quemar Sin ningún problema Este también Me meto con esto Al 17 Al 17 Y le vamos a meter Un poquito más De esto La cuestión es ver Si llego Para subir Todos al 25 Sobre todo Por los tubos Por Por material Me va a devolver Por 3 Por material De De refinar Si que no hay problema El de subida Es el que me preocupa Un poquito más Bueno va Ahí vamos Ahí vamos Espero que no me troles La primera Daño De ataque Cargado Bueno El cargado De dungeon Es importante Con lo cual No estaría mal Daño crítico Ok 17.4 Ok Ok Hombre Un poquito de probabilidad Por aquello De que no me queda Al final Con un 25 700 Estaría bien Ataque porcentual Ok Tampoco me voy a Oye De momento No lo mufes No digas nada Bonificación Del daño De ulti Ok Ahora me das Probabilidad Y me das Me haces el hombre Más feliz del mundo Defensa Tenía Tenía que venir Defensa Bueno Daño de ataque Cargado Y daño de ulti Con daño crítico Y ataque Porcentual Eh Ni tan mal Ni tan mal Eso sí En este juego Ya estoy viendo Que la probabilidad Por subestad Son los padres Cuesta Mil demonios Pero mil demonios Bueno Tenemos uno que Oye Ni tan mal Y el otro Y el otro que Me El otro que Se jodió Un poco Al final Vale Vamos Vamos con el Vamos con el Que me preocupa El único que tengo De daño de destrucción Del set Del set De De destrucción Bueno Si meto Directamente Esto Esto Que Al 25 De una Y que sea Lo que Dios quiera La primera Regeneración De energía Bueno Roll Bajito No sería Lo mejor Tampoco Sería Lo peor Ok La segunda Ataque básico Ok No es lo mejor Tampoco Es lo peor Habilidad De resonancia Bueno Al final Lo bueno De dungeon Es que Estás pegando Ataques básicos Cargado Eh Con la Con la Ulti O sea Que Al final Realmente Todo sirve Todo sirve Todo esto Al final Es aportar Daño Así que Bien Ahora Probabilidad Estaría guay Sigo diciendo Hombre Hostias Gracias Gracias Cruogames Probabilidad Ya es mucho pedir Pero Daño Eh Daño crítico Vida Ok Vida Bueno Regeneración de energía Ataque básico Ulti Y Probabilidad Con vida Podría haber sido peor Podría Vamos a ser sinceros Podría haber sido peor Ok Vale El problema es Cuando acabemos Ya veréis Como queda El tema es que necesito su espada Voy a necesitar Voy a necesitar su espada Sí o sí Vale Pues nos falta este Eh Sin sueño La tenía ya subida Sí O sea que nos falta solamente este Probabilidad Probabilidad prácticamente Diría que sí o sí Ay Se me queda el 21 He de quemar algo He de quemar alguno Bueno Vamos a meter esto Vale Tengo que tener alguno Mira este El set de sanación De daño destrucción Tío No O sea Va a ser que no Ya he encontrado Ya he encontrado El que voy a quemar Vale Eh Metemos esto Además me devolverá 12 Vale Y ya Acabamos De subir Justito 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 me ha dado Para un personaje Vale Pues ahí viene Ahí viene La primera Daño Daño de liberación De resonancia O sea lo que sería La ulti Ok Ni tan mal La segunda Regeneración Un poquito Tampoco está mal Del todo Probabilidad Solo con que salga Probabilidad No de estas tres Me arregla el eco Aunque realmente Este Este es Por ahora Hasta ya digo Hasta que saque uno De daño de destrucción Pero bueno Me haría la paña Habilidad de resonancia Ok La elemental Bueno Al menos Nos dan daño Y regeneración de energía La vida no podía faltar Y ataque básico Bueno Este Al final Usable Pero la verdad Podría haber sido Bastante mejor Bueno Pues una vez Hemos subido Ya los ecos Al 25 Viene el problema Viene el problema Que estoy viendo Y es Que nos queda Una dungeon Con 35 De probabilidad 181 Con daño Este es el problema Realmente Aunque le metas Un eco De 4 De coste 4 De probabilidad Que da 22 O tienes Muchísima suerte Y te salen Prácticamente todos Por no decir todos Con probabilidad De substat O tienes un arma Que es lo que buscaré Que te dé probabilidad O va a quedar Una cosa Pues como veis Descompensada Más no poder Pero bueno Mira Al menos De momento Tenemos Aquí Pues a espera Del arma Que me compense La probabilidad La tenemos Con 115 Regeneración Con daño De ulti Daño de ataque Básico Más 25 18 De ataque Cargado Daño de ulti No perdón Daño de Elemental Daño de ulti Un 46% Y un poquito De bono de destrucción Bueno Podría Podría haber Quedado bastante mejor Podría haber Quedado peor La dificultad Ya digo Es Intentar equilibrar Sobre todo Que en este juego Partimos de una base De 5 De probabilidad 150 De daño La probabilidad Sobre todo Para los que veis Del Genshin Es la misma Pero si que Nos dan bastante Más daño De base Pues intentar La primera El primer intento Tiene que ser Intentar buscar Una probabilidad Decente Y a partir de ahí Intentar Pusear al daño Que quede algo así Pues por ahora Es lamentable Ya digo Aquí en este caso Me preocupa poco Porque en el momento Que tenga Y en algún momento Tendré La espada De La espada Del permanente Pues me va a arreglar La probabilidad Y porque bueno Al final no deja de ser Sobre todo Por el tema Del de ataque No deja de ser Un set provisional Como mínimo Ya la tengo con cuatro Primer intento Primer personaje Al menos Medio buildado Usable Para la dificultad De ahora Tampoco se necesita Mucho más Vamos a ir Buildeando En los próximos días Al resto A ver si salen Un poquito mejor Que esta Que la verdad Todo Y que Creo que va a quedar Usable Muy muy Mejorable En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós Subtitulado